Hola, buenas. Es junio, año 2019, y vamos a hacer un paseo interpretativo por la huerta de caña dulce. Vamos a hablar de las plantas de temporada, vamos a hablar de las hortalizas, las verduras, de algunas plantas muy interesantes porque se autosiembra y se perpetúan sin darnos ningún trabajo. Vamos a hablar también de plantas silvestres comestibles, vamos a hablar de estrategias para potenciar la entomofauna auxiliar o los auxiliares, los animales que nos ayudan, la diversidad o biodiversidad funcional. Entonces, bueno, vamos partiendo aquí de una cama con lechuga maravilla de verano, cebollas de diferentes tipos, una camita con su riego ahora en junio, tan importante aquí en Andalucía, con temperaturas tan altas, y bueno, pues perejiles, albahacas de diferentes tipos, también apios. Por ahí tenemos una cama que ya está terminando su ciclo, en la cual pues vemos los apios que se van a flor, vemos los perejiles que se van a flor, vemos las cebollas, todo eso nos van a servir de semillas, vemos brócolis también, vemos una tagarnina, y todas estas flores pues, por ejemplo, los perejiles, los apios son unbelíferas, atraen a muchos himenópteros, que son grandes auxiliares para ayudarnos a regular nuestro agroecosistema o sistema agroforestal o sistema agroecológico. Por ejemplo, las cebollas en flor atraen un tipo de avispa, que es la de mayor tamaño que tenemos aquí en Europa, que es una escolies, es un avispón enorme, autóctono, no agresivo, solitario, que nos ayuda a cazar esos gusanos tan grandes que a veces vemos en la huerta, que son gallinitas ciegas. Por lo tanto, bueno, además de ser un espectáculo, es muy bello, puede asustar un poco, pero ya os digo, no es agresivo, si no os metéis con él, va a tu aire y no quiere problemas de ningún tipo. Bueno, en Toma Fauna Auxiliar, ese mundo tan precioso de los insectos, de las flores, de las plantas, de la permacultura, del diseño, de cómo aplicar el diseño de permacultura, los principios ecológicos, los principios que llevan funcionando millones y millones de años, cómo aplicarlos a nuestros sistemas forestales, a nuestros sistemas agroforestales, para producir comida, producir alimento, producir biodiversidad, producir suelo, producir biomasa, producir toda una serie de bienes y servicios de los cuales dependemos y que desgraciadamente, pues hoy en día están en grave riesgo en muchas partes del planeta y en su conjunto en el planeta global. Vivimos un estado de emergencia, emergencia climática, emergencia de pérdida de biodiversidad brutal, estamos en la sexta extinción masiva, la biodiversidad es el motor de la vida, es lo que nos hace funcionar, es lo que nos permite estar aquí, lo que nos permite generar nuestra economía, nuestra cultura. La biodiversidad lo es todo, si perdemos la biodiversidad perdemos el juego, pero una biodiversidad funcional de nada serviría traer un oso polar, una jirafa y un pingüino y juntarlos aquí, sería algo excepcionalmente bonito, pero no serviría de nada porque tiene que haber unas conexiones funcionales en esa biodiversidad para que nuestro agroecosistema funcione. Vale, bueno, pues ahí vemos un granado en flor, un precioso granado, planta muy autónoma, independiente, muy productiva, que nos da un excelente alimento, medicamento que es la granada. La maravilla, la reina de las frutas porque trae una corona. Y aquí vemos un hotel de insectos que hicimos una actuación muy bonita para dar refugio a nuestros amigos los insectos, deciros que la mayor parte de los insectos son beneficiosos a los intereses humanos. Solamente un porcentaje muy pequeño, de un 3% leí una vez, son insectos perjudiciales a nuestros intereses. Claro, nos hacen mucho daño ese 3%, pero la mayor parte de los insectos son beneficiosos. Y esta actuación va destinada a insectos beneficiosos y lo que mejor ha funcionado han sido los insectos, que son himenópteros, principalmente abejas, avispas solitarias, no agresivas, que son polinizadoras y grandes depredadoras de insectos perjudiciales para nuestro sistema. También tenemos apartados para coccinélidos, que son diferentes tipos de mariquitas, crisopas, también cantáridos, carávidos, que son los tigres de la huerta, son escarabajos, son coleópteros que depredan babosas, por ejemplo, ¿vale? Incluso geckos, lagartijas, mantis religiosas, bueno, pues todo un refugio que sirve para estos señores y señoras llamadas insectas, insectos, insecta no existe, perdón. Y son grandes auxiliares que nos apoyan, nos ayudan en nuestro trabajo diario en esta huerta artesana con muchísimo trabajo, con muchísimo amor, muchísima dedicación y muchísima productividad. Aquí vemos plantas que se autosiembran, también muy bonitas, muy interesantes, como pueden ser los amarantos, este es un campo de ajos que va evolucionando poco a poco hacia un tomatal, han salido muchos tomates, pero también otras plantas como los amarantos que se autosiembran, los tomates también se han autosembrado, de semillas que cayeron. También vemos acelgas, vemos rúculas, vemos incluso un extramonio, una datura extramonio, que es una planta bastante tóxica, hay que tener mucho cuidado con ella, hay que reconocerla a golpe de vista, pero en nuestro caso aquí en concreto está para repeler topos, ¿vale? Es una gran repelente de topos, cada planta tiene su función, solamente hay que saberla, pero todas las plantas contribuyen a la nutrición de la tierra, ¿de acuerdo? Son excelentes para aportar más nutrientes de los que extraen, están diseñadas para eso, si no, no existirían, si agotaran el sistema, no existirían, ¿sí? A través de una serie de procesos que desarrollan sus raíces, la rizosfera, todos los microorganismos con los que conviven, ejercen presiones físicas, químicas y mecánicas sobre la roca madre para diluir nutrientes que son esenciales en nuestro organismo, a veces en composición infinitesimal, ¿vale? Oligoelementos, pero que desarrollan en nuestro organismo una serie de funciones elementales, por eso muchas veces carecemos de determinados nutrientes y eso está directamente relacionado con el suelo y eso está directamente relacionado también con las plantas que conviven con nuestros cultivos, por eso es muy importante que nuestros cultivos convivan con plantas adventicias o las conocidas malas hierbas. Bueno, pues aquí vemos avena fatua, vemos mentrasto, vemos gabra y claro me diréis, pero las malas hierbas son grandes competidoras de nuestras plantas y entonces si invaden las hierbas no crecen nuestras plantas, pues sí, efectivamente, es así. Entonces hay que identificar lo que llamamos el periodo crítico, dependiendo del cultivo se puede prolongar entre ocho y doce semanas. Pasado ese periodo crítico ya puede haber una convivencia. Durante ese periodo crítico sí vamos a controlar las hierbas, las vamos a eliminar, las vamos a quitar, pero después, pasado ese periodo crítico, pues ya puede haber una convivencia que es deseable. Bueno, este es un campo que poco a poco va a ir evolucionando, es una huerta sucesional, va a ir evolucionando hacia una nogaleda, principalmente de nueces pacanas, pecaneros o pacaneros. Pero mientras tanto, pues aprovechamos ese espacio que nos queda para cultivar y tener una gran biodiversidad de plantas que muchas veces consideramos inútiles porque son venenosas. Por ejemplo, este pepinillo del diablo, que es una curcubitácea, que es una planta hospedadora y nutricia de muchísima entomofauna auxiliar, como pueden ser los sorius, que combaten la tuta absoluta del tomate. Por ejemplo, que ha sido un problema reciente. Acogen arácnidos, que son en su mayoría beneficiosos, y muchísimos coccinélidos, muchísimos, muchísimas diferentes, diferentes tipos de mariquitas. Pues aquí se hospedan, se nutren en sus diferentes fases, en estado larvario y después en estado adulto, pues vuelan hacia nuestros frutales para devorar los pulgones. Bueno, aquí un nogal injertado, como os digo, hace una nogaleda. Ahí vemos una serie de camas, pero antes nos vamos a parar aquí en una charca. Es un punto caliente de biodiversidad. Tenemos un rosario de estanques, totalmente naturalizados los hemos creado nosotros. Algunos sirven para fitodepurar las aguas grises, pero otros son estacionales que nosotros los vamos rellenando y que acogen gran cantidad de biodiversidad funcional, como pueden ser anfibios de diferentes tipos, ranas, sapos, pueden ser libélulas o donatos, que son pues una verdadera maravilla en los sistemas agroforestales o los bosques de alimentos o bosques comestibles, como queráis llamarlos. Y otras formas de vida también muy interesantes, que todo eso lo que contribuye es a crear un equilibrio en nuestro sistema agroforestal para que no haya plagas u otro tipo de desequilibrios que son perjudiciales para nuestros intereses. Y también contribuyen a la fertilización, la autorregulación de nuestro sistema, su autonomía y la no dependencia de insumos externos. Bueno, pues aquí vemos una cama con acelgas, también tenemos cerrajas, tenemos pamplinas, tenemos viboreras, tenemos mucha remolacha aquí en esta otra cama, ya que tiene un tamaño estupendo. Estamos comiendo deliciosas remolachas. Y aquí vemos un ejemplo de lo que os decía, que es una cama de lechugas de maravilla de verano con cebollas, ¿veis? Unas lechugas excelentes conviviendo con un montón de plantas silvestres como pueden ser cerrajas, como pueden ser gabras. Por ejemplo, la gabra la llaman la pimienta a los pobres porque sirve sustituto para la pimienta, ¿vale? Pero además, como os digo, todas las plantas contribuyen a mejorar la fertilización del suelo, ¿vale? Pues también tenemos jaramagos, tenemos aquí acederillas, acederas, acelga... ¿vale? Ya pasó el periodo crítico y nuestras lechugas están encantadas. Una maravilla. Lechuga tierna, fresca, deliciosa, recién cogida para nuestras exquisitas ensaladas. Y mucha cebolla. Aquí ya vemos una parcela con su cartón, su sistema de riego, ¿eh? Que hemos sembrado de semilla con maíces, ya empezando, y tomates, ¿vale? En asociación. Y ahí vemos un nogal también injertado, una parcela que está en barbecho con mucha acelga, acelga roja, acelga verde, también tenemos acederas, en el fondo el patatal, con más amarantos, con otro nogal, y el cañaveral que tenemos ahí, caña común, arundodonax, es una planta con muchísima historia. Y aquí vemos una parcela de verano, plenamente verano, con pimientos, guindillas, albahaca, mucha acelga que sale como mala hierba, mucho perejil, caléndulas, tajetes, amarantos, berenjenas, calabacines y tomate. Mucho tomate con sus cañas ya, su entutorado. Ahí vemos otro nogal injertado. Y aquí tenemos una retaba negra, que es un arbusto fijador de nitrógeno, con muchas utilidades. Su madera tiene gran poder calorífico, se usa para hacer pan en el horno. Sus capullos florales se pueden encurtir, como si fueran alcaparras, en vinagre. Y sirve de cobijo para multitud de formas de vida que nos ayudan en nuestra tarea de controlar la huerta en el diario. Aquí vemos un refugio para reptiles y otras formas de vida también. Es una actuación muy bonita que nos podemos permitir en esta parte del mundo, porque no tenemos serpientes venenosas, sí víboras, pero no viven aquí, viven en las montañas. Entonces es una caja que está totalmente cubierta con piedras, que tiene una serie de entradas y además sirve también para otro tipo de entomofauna auxiliar, como pueden ser musarañas o pueden ser mantis religiosas. Pues conviviendo con esta biodiversidad, porque ya os digo, sin la biodiversidad no somos nada. Entonces este tipo de huertas ecológicas, permaculturales, pues tienen un montón de posibilidades, para convivir, pero siempre interpretando, conociendo cuáles son los ciclos, el buen hortelano, el que protege, el buen permacultor, la buena permacultora, el que protege todas las formas de vida que nos protegen a nosotros y que tan mal estamos gestionando en esta sociedad moderna. Y aquí vemos el patatal, excelente patatal, con nuestro aceite que ya producimos hace años, pues es nuestra base alimenticia, una de nuestras bases alimenticias, la grasa no la proporciona el aceite de oliva y la patata es un hidrato de carbono de una transformación muy sencilla que va directamente de la tierra a la cocina solar y de la cocina solar a nuestro plato. Hay años que sacamos 300, 400 kilos de patata, tenemos más por allí por el fondo, que las ensilamos para que no le ataque la palomilla y así tener patatas pues la mayor parte del año. Y aquí tenemos un campo de repollos que están estupendos, preciosísimos repollos que ya veis lo que os digo de la convivencia transcurrido ese periodo crítico, pues ya no hay ningún problema y nuestras plantas cultivadas, mira, veis, aquí es una celga que se ha sembrado sola, fantástica, o sea, sola, se da muy bien, sin problemas y aquí tenemos nuestros repollos conviviendo con gramas, con juncias, con achicorias, con cardos, enorme, que son comestibles también, es una tagarnina. Y aquí tenemos pues este repollo, este ejemplo que os decía de cómo convivimos, de cómo conviven nuestros cultivos con la biodiversidad, con cubiertas herbáceas, el suelo siempre cubierto, evitando la erosión, contribuyendo a su fertilidad y bueno, pues intentando humildemente paliar este estado de emergencia que vivimos tan tan grave, de emergencia climática, de emergencia de la pérdida de la biodiversidad, que es esencial para que podamos vivir y bueno, pues creo que este tipo de actuaciones en muchísimos sitios, como ya está sucediendo, pues ayudan a contribuir a que el planeta pues sea un lugar pues más humano, más natural, más saludable y creo que son muy útiles y que entre todas, entre todos, pues podemos ayudar a paliar estas emergencias pensando en las generaciones futuras, en los ecosistemas, en la naturaleza, en los vegetales, en los animales. Bueno, pues como decía Foucault, lo más revolucionario que podemos hacer en este mundo es producir comida de forma sana, equilibrada y potenciar la biodiversidad al máximo. Saludos y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.